El gobernador Cuauhtémoc Blanco, fiel a su estilo, esa manera tan peculiar, folclórica, que tiene de hablar, de expresarse, y sobre todo cuando se va contra alguien, pues se lanzó de nuevo contra José Luis Uriostegui Salgado. Vamos a escuchar lo que declaró cuando se refería al tema de la inseguridad, él pues le echa la bolita, le sigue echando la bolita a Cuauhtémoc Blanco, con el tema de que no firmó el mando coordinado, y ahora pues búsquenlo, vamos a escucharlo. Todos los municipios nos preocupan, entonces debemos de estar muy atentos. En Cuernavaca siguen dando las ejecuciones, en la avenida Morelos se dio una... Pues aquí está el presidente municipal, pregúntale a él, él es el encargado de Cuernavaca, entonces aquí está el presidente municipal, le pueden preguntar a él, él fue el que salió del mando coordinado, y así le hemos apoyado, entonces. O sea que, pues miren, nada más, ahí está, vean, búscanlo, o sea, qué manera, hombre, ¿no? De resbalársela, de no enfrentar, de no... Pero por favor, el principal responsable, constitucionalmente el principal responsable de la seguridad en un estado es su gobernador, constitucionalmente.